Hola, quiero invitarte a que compres mi libro A la Luz Naranja de un Atardecer. Es mi ópera prima y bueno, tiene tres ingredientes importantes por lo cual debes comprarlo. Uno, es todas las historias que en el libro están son reales. Dos, tiene todos los ingredientes mágicos. Tres, tiene lo que tú menos imaginas en historias. Son tres ingredientes mágicos. Uno, sexo. Dos, religión. Tres, política. Tiene tres ingredientes mágicos. Filosofía, vas a pensar muchísimo. Tiene magia, la búsqueda espiritual a través del contacto espiritual entre humanos y espíritus en el más allá. Y tres, tiene política porque tiene la historia de un desplazado de la violencia y de la guerra de Colombia. Espero te guste y bueno, cómpralo en Amazon.com a la luz naranja de un atardecer.